Y no tengo pensado Venirme acá tirada Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso revaloso Sabiendo que un paso falso nos lleva al fondo del pozo Será lo temoroso de la espuma delante mi corazón relloso Tener todo es un poco soberbio Quiero explicar todo es un poco por merga Por eso hablo a estar con los codos Y me pongo bebé y ya no sé si jodme Lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar vacío Así es que esto que siento no sea mío ¿Por qué de pronto se siente tan frío? Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo Que rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero meter cosas de rito Que lo desploroso de estar siempre igual No tengo pensado Venirme acá tirada No tengo planeado Morirme de esa entrada No me pidas que no vuelva a intentar